¿A quién no le gusta disfrutar deliciosos postres? Creo que a cualquiera, ¿no? Aquí te traemos algunas sabrosas opciones para que te aproveches probando 5 postres fríos, bajos en calorías. Pero antes de pasar a las recetas queremos recordarte que si quieres comer una porción de ese postre helado que tanto te gusta, puedes hacerlo sin afectar tu progreso o tu salud en general. El efecto que tiene una sola comida sobre tus resultados es muy pequeño comparado con lo que comes el resto del tiempo. Por otro lado, si lo tuyo es la debilidad por los dulces y te gustaría consumir este tipo de comidas regularmente, sería conveniente que optes por versiones más nutritivas y balanceadas. Te recomiendo quedarte hasta el final porque el postre número 5 tiene un ingrediente muy especial que te va a hacer la boca agua. Vamos a antojarnos. Número 1, delicia de limón. Tiempo de preparación, 5 minutos. Tiempo de refrigeración, al gusto. Número de porciones, 1. Datos por una porción, 247 gramos. Calorías, 136 kilocalorías. Proteínas, 12 gramos. Carbohidratos, 12 gramos. Grasas, 5 gramos. Ingredientes para una porción. 3 cuartos de taza o 180 gramos de yogurt. Podrías optar por un yogurt griego si deseas que sea más bajo en grasas, la versión semidescremada o descremada. 2 cucharadas de queso cottage. 1 cucharada de zumo de limón. Esencia de vainilla al gusto. Estevia al gusto. Te recomendamos un sobre de 1 gramo. Instrucciones. Primero, mezclamos bien el yogurt con el queso. Puede ser a mano o con batidora. Después, agregamos la stevia, el zumo de limón y las gotas de esencia de vainilla. ¡Y listo! Podemos acompañarlo con granola, galletas de vainilla, fruta o frutos secos. Número 2. Chocobanano con almendras. Tiempo de preparación, 8 minutos. Tiempo de refrigeración, 10 minutos. Número de porciones, una paleta. Datos por una paleta de 77 gramos. Calorías, 132 kilocalorías. Proteínas, 2 gramos. Carbohidratos, 20 gramos. Grasas, 6 gramos. Ingredientes para 5 paletas. 5 bananos medianos, del tipo de tu preferencia, 65 gramos. 10 gramos de almendras. 5 cuadraditos de 10 gramos de chocolate de 70 a 85% cacao, de preferencia sin azúcar. Opcional, stevia al gusto para endulzar el chocolate. Instrucciones. Para esta receta será necesario pelar previamente la fruta, cortarla y congelarla. Pica las almendras y derrite el chocolate. Si estás utilizando un chocolate amargo sin azúcar, puedes mezclarlo con la stevia si deseas endulzarlo. Retira el plátano del congelador y bañar con el chocolate. Espolvorea las almendras. Refrigera durante 10 minutos. ¡Y listo! Número 3. Nieve de fresa. Tiempo de preparación, 15 minutos. Tiempo de refrigeración, 3 horas. Número de porciones, 4 bolas. Datos por una bola de 126 gramos. Calorías, 52 kilocalorías. Proteínas, 4 gramos. Carbohidratos, 7 gramos. Grasas, 1 gramo. Ingredientes para 4 porciones. Dos claras de huevo. Una taza, 150 gramos, de fresas. Una taza, 240 gramos, de leche, de preferencia leche baja en grasas, semidescremada o descremada. Cuatro hojas de menta. Dos cucharadas de zumo de limón. Este día al gusto, te recomendamos dos sobres de 2 gramos. Instrucciones. Licuar el zumo de limón con la menta y fresas. Batir la leche con el limón y la menta licuados y agregar el edulcorante. Congelar por una hora. Transcurrido el tiempo, batir las claras de huevo a punto de nieve y batir con la mezcla anterior. Volver a congelar por 3 horas o hasta que tenga la consistencia de helado. Si hasta este momento te está siendo de utilidad el vídeo, te agradezco darle me gusta, comentar qué te parece y suscribirte al canal para recibir más notificaciones de nuevos vídeos. Número 4, mousse de chocolate. Tiempo de preparación, 20 minutos. Tiempo de refrigeración, 60 minutos. Número de porciones, 1. Datos por una porción de 146 gramos. Calorías, 172 kilocalorías. Proteínas, 13 gramos. Carbohidratos, 31 gramos. Grasas, 5 gramos. Ingredientes para una porción. Una unidad, 40 gramos, de clara de huevo. Tres cucharadas, 30 gramos, de leche. Tres cucharadas, 30 gramos, de yogurt. Te recomendamos elegir un yogurt griego, bajo en grasa. Dos cucharadas, 28 gramos, de cacao en polvo. Media cucharadita, un gramo, de café instantáneo. Una cucharada, 10 gramos, de gelatina sin preparar. Un sobre, un gramo, de stevia. Una cucharadita, 5 gramos, de esencia de vainilla. Media cucharadita, un gramo, de canela en polvo. Instrucciones. Cocinamos las claras, puede ser en microondas o en una sartén. Calentamos en una olla la leche y agregamos el café, la copoa y la gelatina sin preparar y esperamos que los grumos desaparezcan. Licuamos la mezcla de la olla con las claras. Agregamos el yogurt, la canela, stevia y el extracto de vainilla. Lo licuado lo ponemos en moldes y refrigeramos por una hora. Listo. Número 5. Barras de yogurt y arándanos. Tiempo de preparación, 10 minutos. Tiempo de refrigeración, 3 horas. Número de porciones, 1. Datos por una barra, 57 gramos. Calorías, 37 kilocalorías. Proteínas, 2 gramos. Carbohidratos, 7 gramos. Grasas, 1 gramo. Ingredientes para 6 barras. Media taza de arándanos, 75 gramos. Una taza de 240 gramos de yogurt. Una cucharada de miel de abeja. Media cucharadita de esencia de vainilla. Dos sobres de stevia. Instrucciones. Cubrir una fuente rectangular con papel manteca. En un bol, mezclar todos los ingredientes menos los arándanos. Colocar esta mezcla encima de la fuente. Aparte, picar los arándanos por la mitad y cubrir la mezcla previamente vertida en la fuente. Congelar por 3 horas. Cortar en 6 piezas. Listo. Esperamos que te haya gustado el vídeo y que disfrutes mucho de estos postres fríos. También te recordamos que si quieres comer una porción de estas recetas, puedes hacerlo sin afectar tu progreso o tu salud en general. Ahora dime, ¿cuál postre te gustó más? Contéstamelo en los comentarios, abajo. Y si llegaste hasta acá es porque te fascinan las recetas sanas y balanceadas. Por eso te invito a tocar en el enlace que encontrarás en la descripción del vídeo, así como en el primer comentario fijado. Allí verás un libro digital descargable con mil recetas que te encantarán. Finalmente, te vuelvo a invitar a darle me gusta y suscribirte para recibir más vídeos como este, que elaboramos con todo cariño pensando en tus intereses.